Hola chicos, hay un nuevo video para mi canal Como siempre Seguimos en este mundo Cuadrado Llamado Craftman Si Tenía Minecraft Pero estoy jugando con Craftman Bueno Seguiremos haciendo B Mi nube Yo ya estuve Haciendo escalera No he grabado Esa parte Pero hubo errores Y chicos, le aviso, no haré video muy seguido Porque Porque no Como tengo Tanta cosa que hacer No haré videos Tan seguido Tan amenudamente Bueno Saque toda la lana De mis ovejas Lo Comenzamos con el video Bueno chicos Lo malo es que Tengo Poquita lana Y para hacer lana blanca Necesito Polvo de hueso Lo voy a hacer Encima no se puede Tenir la oveja Creo No Creo que no Cuanto tengo A ver A ver A ver Cuanto tengo Onde está Asiento Acá Tengo 15 15 15 Ay chicos Chicos Bueno a ver Acá no tengo polvo de hueso No No tengo polvo de hueso 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 No como va a hacer esto A ver Como lo hago No estoy cagando mal esto y creo que lo haré por episodio la casa en el cielo hasta eso a ver, aquí quiero dormir hasta eso, hasta que nos encontramos a ver, de vuelta ya va a tener mucha lana si, ya va a tener mucha lana ahí lo abrí bueno, a ver continúo con mi casa hasta eso exploraremos un poquito así completo mi mapa grande que no lo estoy completando, a ver que se me la vio el juego a pinchar en 6, señor a ver me voy arribita este juego que se laguea mucho cuando estoy grabando esto no se laguea vaciante alguna vez a ver subo a la escalera subo a la escalera chichi que este destino hasta este llego el rock no está acá chichi yo a ver, a ver ya me subía y cerca bueno, haré un corte hasta donde llegué se ha volvido bueno chicos he llegado hasta esta altura nada mal bueno, ahora voy a bajar por la escalera así nomás haciendo un reto para mí no pasó nada acá no pasó a ver, tengo poca carne creo que sí tengo tanta carne a ver bueno, expandiré un poco el mapa voy a buscar caña de azúcar caña de azúcar me voy al puente a ver que no ah, cierto no estaba tocando a ver creo a ver bueno hago todo lo mapa y ya volve bueno, listo para hacerme los mapas lo mapa a ver esto, esto, esto bueno chicos creo que lo dejaré por aquí nomás porque muy corto el video soy muy corto pero los otros videos no serán así solo este no me será el único corto les prometo creo que haré los domingo y sábado los videos chicos y bueno me despido aquí con un fuerte abrazo